con un saludo para todos donde quiere que se encuentren un abrazo los quiero mucho pues el día de hoy quiero saludar al amigo franco saco así se llama el canal en argentina y agradeciéndole a dios que él está ya bien recuperado hago un comentario al respecto en intermedio del video porque lo grabé el 15 de mayo este video lo grabé el 15 de mayo y hasta ahora lo subo entonces por eso el comentario en intermedio el video, salud para todos los dejo con un tutorial la hechida de rellena un abrazo para todos bueno estos son los ingredientes para hacer unas deliciosas rellenas tenemos acá dos libras de arroz y una libra de alberra ya está cocido que quede granulada y una madeja de tripita de cerdo una madeja de tripitas de cerdo ya están lavadas con limón sal bien seleccionadas también tenemos orégano y poleo para echarle a la para el sabor que nos dé el sabor a la rellena y sangre le vamos a echar una parte de sangre no más y aquí tenemos libre y media de cebolla larga con la misma grasa del cerdo y la aplicamos aquí ahorita enseguida al arroz este es la empeña la cortamos bien pequeña la freímos y con este aceite vamos a fritar la cebolla para revolver el arroz con los ingredientes bueno ahora mi esposa me va a colaborar aquí colocando los ingredientes al arroz vamos a preparar el arroz para para la rellena le aplicamos el aceite del cerdo la manteca junto con la cebolla tiene que estar reposado está reposado y la un poquito de sangre vamos mirando este griso ya tiene todos los condimentos ajo comino sazón le aplicamos un poquito de sangre de cerdo y que se dé el mismo cerdo un poquito y vamos revolviendo con la mano vamos mirando vea que nos va a quedar la mano muy bien limpia la mano es bien limpia así queda del colorcito vea creo que le falta otro poquito le falta tampoco no le vamos a echar mucha si no le vamos a echar mucha sangre uno va mirando va tanteando ahí vea saludos para la familia Franco allá en Argentina lamentando lo sucedido la enfermedad del señor del canal Franco Soco un abrazo para la familia y orándole a Dios para que él se recupere en estos momentos que estaba en el hospital o en la clínica un abrazo mil bendiciones derramamos bendiciones para que él vuelva otra vez a grabar y vuelva al canal y se recupere y esté otra vez con la señora con sus hijos con su esposa un abrazo muy fuerte para él en este momento entonces seguimos así y les voy mostrando bueno ahora le aplicamos ustedes ya vieron como piqué el 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 apio el apio no perdón el este bueno se me olvidó y lo vamos a el poleo el poleo y lo vamos a revolver lo revolvemos esta receta es una original de nosotros de nosotros si nosotros así hacemos esta rellena nosotros en un tiempo teníamos como ya les dije en otro video fritanguería hacíamos rellena chorizos lechona el orégano no hay que picarlo tanto porque se queda amargoso si entonces es una receta de nosotros a nuestra manera así nosotros la hacemos ya con esa sangre más que suficiente ya vea la sal si va al gusto de cada de cada quien si también que quede más o menos bueno de sal aquí continuamos entonces vea con el proceso de el el relleno de la de la de la rellena le valga la redundancia el relleno de la rellena el enchido de la rellena se llama vea como queda eso ya después de la terminó vea quedan así no se pueden dejar más gruesas porque totean a la hora de cocinarlas entonces así está quedando vea esta es delgada esta es de una vísera delgada una tripita más delgadita y vea las otras esta gruesa estas hay que hacerle un nudo un amarrado así para que queden así bien independientes para que no se van a totear vea vea como quedan tocase aquí aquí ya un amarrado vea y después se cocinan con agua bien caliente que ya vaya a hervir agua y cuando ya esté para hervir entonces le echa se aplica se le echa la rellena al agua y y estas después de cocinadas se pueden freír fritas se fritan como quedan bien separadas bueno entonces vea la rellena está hirviendo entonces la vamos a chuzar así con muy suave y no se rellena ahí vea así la chuzamos un cuchillo bien puntudo como este la volteamos aquí con este con un palito con en este caso es un monillo para que le salga la grasa y el aire vea como nos queda no le colocamos mucha sangre de cerdo para que no se haga tan tan negra entonces vean entonces así nos quedó vean nos quedó muy rica la rellena espero que les guste el video salud para todos gracias con los queo salud para todos pues hasta el próximo video gracias por ver el video gracias por ver el video